vamos a empezar a trabajar en este bonito alfiletero de pulsera como lo vamos a hacer vamos a tomar un pedacito de tela y mi medida aquí fue un cd este cd lo vas a marcar todo alrededor de tu tela una vez ya tengas bien el contorno vamos a empezar a coser todo alrededor todo 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 vamos cosiendo dejando sin coser una pequeña hendidura que nos va a servir para voltear lo que es nuestra telita bien te tiene que quedar perfectamente bien volteado y bien reforzado de esta manera esta hendidura que te quedó es por donde vamos a meter también lo que es el relleno de almohada o la guata te tiene que quedar perfectamente bien lleno para que no se deforme tu flor una vez si ya hemos acomodado perfectamente bien nuestra tela empezamos a rellenar empujas con tu dedito para que te quede perfectamente bien rellena y redonda lo que es tu flor rellena con bastante bastante guata para que tu esfera te quede perfectamente rellena distribuye bien todo lo que es tu relleno y una vez ya relleno vamos doblando esta parte acomodando bien para empezar a coser una vez y ya has rellenado completamente te va a quedar así lo único que tienes que hacer es tomar tu agujita con hilo y en esta puntita de acá metes por la parte de adentro que el nudo que hiciste en tu agujita o con tu hilo quede por la parte de adentro y únicamente empezamos a cerrar vas a tomar una costura de un lado y otra del otro lado siempre por la parte de adentro y jalando esta se le llama puntadita oculta una arriba y otra abajo arriba y abajo hasta terminar de cerrar toda nuestra florecita vamos a seguir trabajando una vez que ya hemos sellado y cerrado rellenado completamente lo que es el círculo vamos a tomar una agujita y vamos a empezar a coser en el centro sacamos y jalamos usamos un hilo que contraste y que combine con nuestra tela que estamos usando volvemos a pasar del mismo lado y jalamos vamos a dividir en ocho partes lo que es nuestra florecita damos vuelta aquí donde salió vamos a dar la primera vuelta y volvemos a insertar por el lado del medio aquí ya empezamos a formar lo que es nuestra flor volvemos a pasar por el medio primero primero vamos a formar estamos dividiendo aquí lo que es el primer círculo jalamos jalamos acá y jalamos acá en medio ahora ahora vamos a formar la otra mitad del círculo y i i Vas checando que te quede Proporcionado Para que vayas haciendo Lo que es tu florecita Ya una vez lo tienes dividido en cuatro Esos cuatro los vas a volver a dividir Por mitad de esta manera Para que te salgan los ocho pétalitos De lo que es tu florecita Procure ensartar tu agujita Con suficiente hilo Únicamente estamos tratando de darle la forma No jales mucho tampoco Porque deformas lo que es tu florecita Una vez que ya quedaron formados Tus ocho pétalitos Te va a quedar así Lo único que vas a hacer es Tomar una perlita como adorno Para que quede en el centro O bien puedes utilizar Algún botoncito decorativo que tengas Que también te sirve muy bien Yo voy a utilizar esta perlita Que únicamente la ensartamos Y ajustamos Ya en el centro Seguimos por la parte de atrás Una vez que ya hemos terminado De ponerle su adornito Puede quedar únicamente así Y ya está listo Para poner los alfileres Pero también podemos ponerlo Como un hermoso Alfiletero de mano Únicamente le vamos a agregar Vamos a hacer Un rectángulo Vamos a hacerlo de 5 centímetros Y vamos a ponerle Un centímetro más de costura Y le vamos a poner 23 centímetros Para que nos quede de 21 Dejándole un centímetro A cada costado Para que podamos pasar costura Y vas a cortarlo De 23 centímetros Y vas a pasar costura Esta parte y este Dejando este borde Para que podamos voltear Vamos a pasar costura Y te va a quedar De esta manera Una vez si ya lo hayas volteado Vamos a costurar La parte que no costuramos Y vamos a agregar Lo que es un pedacito de velcro Este velcro Lo vamos a poner Aproximadamente De 3 centímetros Y le vamos a poner Uno por dentro Y el otro por fuera Costuramos Así de esta manera Y ya lo único que haces es Coser Lo que es tu alfiletero Das unas costuritas Y ya te queda Tu alfiletero De muñeca Para que puedas trabajar Así Y únicamente Te puedes sacar Tus alfileres Y ir costurando Espero esta labor te guste La lleves a cabo No olvides compartir Con tus amistades Suscribirte al canal Para que diariamente Te vayan llegando Los videos De las labores Que vamos realizando Un fuerte abrazo Y que estés muy bien Hasta la próxima